www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aprovechar el espacio para agradecerles queridos estudiantes por el largo trabajo del evento que hoy van a desarrollar. Nada más decirles que el Ministerio de Educación siempre estará alerta y activo contra todo acto de violencia. Y no olviden que mientras estemos todos unidos, estaremos protegidos. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye las consecuencias conmovedoras. Desde mi punto de vista, esto es muy valioso, ya que vivimos en una sociedad donde se ve demasiada violencia, como estos casos. Aquí también, incluso en Girón, se presentan muchos casos de violencia. Y nosotros, como juventud, debemos interactuar en estos programas para poder darle un alto o bajar en una gran parte lo que es la violencia. El fin de este programa es lograr esparcimiento y compañerismo para controlar todo tipo y acto de violencia, tanto sexual, psicológica o verbal. Dentro de las instituciones de parte de los estudiantes, docentes y autoridades. Hablando como categorías para todos, danza, canto y teatro, activas de contra la violencia. Para demostrar los talentos de cada una de las instituciones y, por supuesto, de los más pequeños. Sé que nos encontramos a puertas de cerrar el año lectivo, pero sepan ustedes que esta campaña esperamos que sea el inicio de muchos programas más y apoya a todos los estudiantes, directivos y docentes que sean víctimas de algún tipo de violencia. Y ser hombres de paz, ser hombres de amor, ser personas de respeto y consideración con todos. Con el papá, con la mamá, con los hermanos, los compañeros, maestros, con el agua, con las plantas, con las flores, con los animales. No a la violencia, sí a la paz. Las personas debemos cumplir a cabalidad las leyes, órdenes y reglamentos que han sido elaboradas por nuestras autoridades para una mejor convivencia social. Es un compromiso individual de cada uno de nosotros, de ustedes, queridos jóvenes, papás, profesores, erradicar la violencia como una ofrenda a la humanidad, al presente y al futuro de la humanidad. La violencia tiene muchos orígenes. Uno hereda la violencia en casa, en todos los estados de la sociedad, incluso en la escuela. La violencia es de varios tipos. La violencia puede ser verbal. La violencia de tipo física ya es un extremo. Y la violencia de tipo sexual es una aberración. Así es que hay que depurarnos en la sociedad. Hay que depurarnos y no hay que tener miedo a depurarnos. No hay que tener miedo a retirar los malos elementos del magisterio, de las iglesias, de la sociedad y de todo lado, porque la mayoría somos buenos. Gracias. Gracias. Gracias.